hey guys hola muchachos aquí estoy en la tienda vamos a ver el arco que voy a comprar aquí les voy a mostrar ya lo tienen ensamblado ya miren aquí están los matios una belleza de arcos hey aquí está el mío y aire ya está ensamblado ya una chulada y i i y i i i i i i No, no. No, no. Oh, and the fancy packaging. Yes. There's that. I've never seen one of those break. Like he has on his boat. Yep. I've never seen one of those classic houses break. Well, that's a good time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok guys, muchachos, este es mi primera vez disparando un Matthew Leaf el 29.5. Este va a ser mi regalo del día del padre. Ok, esto es mi padre's day gift. Vamos a ver qué tal. En la línea roja. Ok, vamos con el segundo disparo. Ok, vamos con el segundo disparo. Ok, vamos con el segundo disparo. Not the point, so from where the intersection is, go down about midways. Ok ¿The ones go like this? Yes ¿In the middle? In the middle About 3 inches below the line that goes left to right Ok